Hola amigos, en esta ocasión vamos a explicar cómo se tira un objetivo o un plato de izquierda hacia derecha. Como hemos explicado en los diferentes vídeos anteriores, siempre hay que analizar la trayectoria de vuelo para ver dónde vamos a ejecutar el disparo. Si el disparo lo vamos a ejecutar hacia el lado, hacia aquí, por ejemplo, nosotros vamos a enfocar bien la vista en la salida del plato. En el momento que salga el plato nosotros nos vamos a pegar a él, en la superficie del plato, vamos a ir siguiéndolo, vamos a ir siguiéndolo, vamos a hacer un adelantamiento y sin parar la mano vamos a disparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!